El voto de las claves del club, bueno, el evento quiere ser igual, para la victoria del conjunto del conjunto 5, buenas tardes, ¿qué tal mucho? ¿todo bien? Sí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, va rápido, va a estar en la calle, vamos a ver, vamos a ver. Y se llueve, ahí está encabezando a la copa Carlos Castro, capitán Camisota número 16, y nos sigue Giovanni la Sombra Estidosa. El año pasado actual de un box de Rey de México, ya le renovaron el contrato de Perón, cayó de la... Va a iniciarse el partido, el juez se pijó en el kilómetro, ceró el silbato de la ordena... ...0-4, Ruzuela, vení un tren, siete, parada, ciento tres, ceréfonos, siete, dieciocho, cuatro, cinco, ocho, cinco, tres, nueve, tres, Casamérica, la primera tienda de los ecotorianos en New York. Qué linda pelota que le metió Candelario, buscándole el desplazamiento de Carlos Quiñones por la derecha, llegó aquí... El señor que da al cuerda es el colombiano Arango. Arango cobra el tiro de esquina, ¡entró! Esperado, sí señor. El señor que da al cuerda es el colombiano Arango. Arango cobra el tiro de esquina, ¡entró! ¡Eres, go! ¡Gol! 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 Promoción, instita a favor al Mundial de Lotería Nacional y gana dos pasajes a Japón y Corea. Compra lotería del mes de febrero. ¡Gol y depósitalo! En la záfora de la promoción, minuto 24, Dubal. Morantes con la pelota para Antuña, destaca el pase para Borja. Buena pelota, va a venir en el centro, viene en el centro. Segunda paleta, el gol, ¡gol, gol, gol! ¡Gol! Sánchez con la pelota para Antuña, destaca el pase para Borja. Buena pelota, va a venir en el centro, viene en el centro. Segunda paleta, el gol, ¡gol, gol, gol, gol! ¡Gol! 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 ¡Capitalino! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Laucas, el palomo, Julio César Gómez! Mediante golpe de cabeza, brillante jugada de Laucas. Suaco para Moreira, devuelve Moreira, mal pase de Moreira. La pelota la tiene Vinda, Vinda, la metió bien para el palomo, que es pico en el outside, pero está bendita la bonza, pinta. Se metió el palomo, arremató, se lo gol, gol. ¡Gol! Pase de Moreira, la pelota la tiene Vinda, Vinda, la metió bien para el palomo, que es pico en el outside, pero está bendita la bonza, pinta. Se metió el palomo, arremató, se lo gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Capitalino! ¡Gol! ¡Gol! Julio César Gómez. ...sortizo el arremató, pico. Esta figura, eso me gusta. Ahí estamos, corrando el agua arriba, mira el santo. ¡Gol! 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 la atención de Richard Borja la atención de Richard Borja el gol es hermoso, ¿sabes por qué es hermoso? por la doble combinación, por la doble pared que construyen Carlos Alberto Waldo y Moreira quien, el primer inicio prácticamente al argentino nacionalizado se desentendieron los vagueros centrales del equipo autista dejaron tremenda fuerza, tremenda caraboya por ahí lo cantó Carlos Alberto y cierro con tremenda fuerza, tremenda caraboya por ahí lo cantó Carlos Alberto y cierro MNX3 a un café recuperando el invicto el cuarto millonario de Gimels que va a entregar la laverde en Moreira el trasero es su el trasero del área de las 18 la laverde en Moreira el trasero es su el trasero es su